Hola mis pequeños en casa, espero que estén bien El día de hoy voy a enseñarles a como tener Robux A como ganar Robux, a como conseguir Robux O a como obtener Robux Para conseguir Robux Cracks Lo primero que tendremos que hacer es pasar una encuesta Y para ir a la encuesta vamos a ir a la página Bueno la página va a estar en el comentario fijado No en la descripción, sino que en el comentario fijado Así que vayan rápido a la página que está en el comentario Y vamos ahí Bueno chicos y aquí estamos en la página Tenemos que bajar y poner la primera Cracks Así que vamos a ponerla Esperamos a que nos calgue Y nos va a calgar estas encuestas Cracks Y la encuesta que nos interesa es esta Otra de Publi que nos daría un Robux Cracks Así que vamos a darle click Y le damos continuar Y aquí cuando nos termine de calgar Bajamos, bajamos, bajamos Y aquí nos va a salir continuar Así que le damos click en continuar Y bajamos, 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 bajamos Y le damos donde dice Start Kick Así que le damos click Y aquí nos empieza la encuesta Y aquí lo que tiene diferente Vendría siendo las manchas Cracks La B no tiene manchas aquí Así que vamos a darle en la B La B Importante No lo traduzcan en español Así que le damos click en la B Porque se le va a ser más difícil Así que vamos a bajar Y le damos donde dice Next Y vamos para la siguiente Es la A La A tiene el collar De la casita y las demás no lo tienen Así que es la A Así que es importante No lo traduzcan al español Ya les dije Porque en la otra me pusieron No puedo Me salen diferencias Y aquí Pues la traduzcan al español Si la traduzcan al español Le va a salir diferencias Así que le damos en Next Y vamos a seguir Esta tiene el sombrero diferente Así que vamos a darle en la B Ahí estamos en la B No le sale muchas ventanas Pero bueno Lo importante sean los Robux Cracks Bajamos, bajamos Y en Next De nuevo Y aquí es la A Vamos a darle en la A Solamente sigan mis pasos Cracks Cuando te vean la misma foto Si, todo sigan mis pasos No le va a salir el mismo orden Pero cuando vean la misma foto Vamos a bajar Vamos a bajar Espera que me calgue Esto Y le damos aquí en Next De nuevo Así que vamos a ver Ya nos falta Aquí el Collar Cracks La de los Lobos El Collar Así que vamos a verlo El Collar que viene siendo la A Vamos a ver Si la A La A La A Que no me quiero equivocar Vamos a ver Estén seguro Cracks Porque después se pueden equivocar Y no le van a dar los Robux Tienen que estar al 100% Si está al 94 O el 99 No vale Así que tiene que estar al 100% Y vamos a tratar De que De nosotros ganar Esta Miren Cracks Aquí Hay unas que son todas iguales Miren B No tiene nada de diferencia Así que vamos a darle Que todas son iguales Vamos a darle aquí En la última opción Vamos a darle click Ok Vamos a bajar Y vamos a Esperar que me diga Next Ok Vamos a darle Next Es la A La B No 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 Es la B Es la B Cracks Porque las otras Tienen las orejas Iguales La B La tiene diferente Así que es la B Ya me voy a equivocar Así que tienen que estar muy pendientes No tienen que estar atarados Porque si no Pueden perder Apresurados Mejor dicho Apresurados Pero bueno Vamos a darle Donde dice Next Ok Este La lengua La lengua La de la C No la tiene afuera Así que vamos a darle En la C Vamos a tirar esto Ok Vamos a bajar De nuevo A seguir dándole Next Esto es lo malo Porque Ojalá te pasaron las encuestas una vez Creo que tienes que darle Next Así que bueno Vamos a ver Esta es la 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 C Porque tiene una mancha Aquí que hacen el ojo La C Así que vamos a darle la C Están saliendo varias en la C Vamos a tratar de ganar Ok Vamos a darle Donde dice Next Next Ok Aquí es la A Así que vamos a darle En la A Que tiene la oreja Para arriba Y la demás La tiene para abajo Así que en la A A ver En la A Ok Vamos a esperar Vamos a darle Next De nuevo Vamos a ver Cuanto vamos No le he prestado atención Vamos a ver Uy ya falta poco Crack Esta es la lengua La A la C La tiene un poquito más adentro Que la otra La tiene más afuera La A y la B La tiene más afuera Que la C Así que vamos a elegir la C Ahora sí Y vamos a esperar A que nos diga Next De nuevo Bueno Vamos a ver Ok Vamos a darle Next Perfect Ok Vamos a esperar A que nos calgue Nos falta poco Crack Aquí es el collar Crack Es la C La de la A y la B La tiene Y la de la D No Así que vamos a ponerla Vamos a darle la C Ok Aquí vamos a elegir la C Porque la A y la B Tienen collar Y la C No Así que vamos a elegir la C Ok Vamos a bajar Y darle Next Y aquí Es la A Porque la B Y la C Y la C Tiene la oreja más larga Y la A Tiene un poquito más corta Así que vamos a elegir la A Esperemos Y bajamos Para darle Next Ok Aquí vamos a ver La B La A Tiene tres manchones Y la C Tiene tres manchones La B Tiene dos manchones Así que vamos a darle En la B Crack Ya casi vamos a llegar Crack Así que esperense Un momentico Que ya vamos a ganar Vamos a bajar A bajar Vamos a darle Next Y vamos a ganar Ya nos falta el último Nos falta el último Que vendría siendo La A Porque la B y la C Lo tienen La orejita más bajita Y la A la tiene más alta Así que vamos a darle En la A Y con esta Esta es la última Así que vamos a ver Si ganamos O perdimos Así que claro Por supuesto que ganamos Porque yo soy un crack Y ustedes son Los cracks Conmigo Así que vamos a ver El cien por ciento Cien por ciento crack Cien por ciento Cien por ciento Y aquí ya Ya no podemos Salir En la encuesta Podemos salir Miren Miren Dice Ofert complete Dice Yo Usted dio Un robot Con catorce Estos catorce Son catorce Puntos No es Mil Robux Sino un robot Crack Así que Porque complete la oferta Y le damos En ok Le damos en cerrar Y Aquí nos salen Los robots Que tenemos Cracks Nos salen Los robots Que tenemos Y bueno chicos Si ustedes Quieren Retirar Los robots Les voy a dejar El video Por acá Cracks Y no olviden Suscribirse Por acá Y ahora si chicos Nos vemos En el siguiente Video Bye bye